Oh, 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 oh Tono de la calle Baby Ascrotecio Arte Musical Incorporé Quiero hacer una casa Pa' no desampararlos el día que me vaya Mi hermano y hermana, sobrinos Mi hija, mi esposa, mi mami, mi alma Por favor, niña blanca, bendice a mi madre Bendice a mi padre, bendíceme los a todos, por favor Que nunca caigan en tentación Un día dormí a un lado de la muerte Ahogado en alcohol Ahogado en alcohol Desde ese día la tengo presente en mi corazón Prendo una veladora y digo mi oración Hoy a la muerte yo vi Hoy en la muerte creí Siempre estuvo cerca de mí Y sobre sus manos dormí Hoy a la muerte yo vi Hoy en la muerte creí Siempre estuvo cerca de mí Y sobre sus manos dormí Hoy a la muerte yo vi Hoy en la muerte creí Siempre estuvo cerca de mí Y sobre sus manos dormí Dame bendiciones, dame protecciones Que me siga yendo bien Cuida a la gente que sigue en la calle Engrapando la droga dentro del game A toda la gente que mal me bebe Y permite que tengan pan y miel Pues al final nos has de juzgar Con toda verdad mediante tu ley Un día dormí a un lado de la muerte Ahogado en alcohol Perdí el control, escucha mi oración Un día dormí a un lado de la muerte Ahogado en alcohol Perdí el control, escucha mi oración Hoy a la muerte yo vi Hoy en la muerte creí Siempre estuvo cerca de mí Y sobre sus manos dormí Hoy a la muerte yo vi Hoy en la muerte creí Siempre estuvo cerca de mí Y sobre sus manos dormí Hoy a la muerte yo vi Hoy en la muerte creí Siempre estuvo cerca de mí Y sobre sus manos dormí Hoy a la muerte yo vi Hoy en la muerte creí Siempre estuvo cerca de mí Y sobre sus manos dormí Hoy a la muerte yo vi Hoy en la muerte creí Siempre estuvo cerca de mí Y sobre sus manos dormí Todavía es un lado de la muerte creí Hoy en la muerte creí Hoy en la muerte creí Hoy en la muerte creí Gracias.